Vamos a ver una característica notoria aquí en la versión 15, esta es la versión beta y te digo que estas publicaciones pues no son oficiales todavía por Odoo, pero cosas que yo voy viendo, no que me voy encontrando. En el inventario, si yo voy a operaciones, ajustes de inventario, vemos que ahora se ha agregado una vista, una vista donde Odoo pretende ayudarnos a ser mucho más ágiles a la hora de realizar los ajustes de inventarios, porque aquí nosotros tenemos la lista de todos nuestros productos en el almacén y por ejemplo tú si quieres cambiar la cantidad ahora mismo de este escritorio, tú le das aquí en este botón de set. Sí, entonces te dice la cantidad disponible real que hay en el sistema es la 60, tú después de hacer un conteo te das cuenta que realmente lo que hay son 50, pues lo cambias, le pones una fecha y listo, entonces pues aquí nos ve que la diferencia son 10 unidades y le damos aplicar. En ese momento pues nosotros hacemos ya nuestro ajuste de inventario, lo mismo para un producto que incluso no existe, como este de aquí que hace poco no existía y mira, lo he podido meter al almacén tranquilamente. Tú vas creando items, aquí está y vas haciendo un nuevo server, te dice actualmente tenemos dos unidades y resulta que ahora tengo cuatro. Si puedes crear nuevos items, podemos reutilizar un item, como en este caso has visto, el sistema no me ha dejado como ves crear un nuevo item, porque él detecta que ya tenemos una línea para hacer el ajuste de inventario. Es mucho más cómodo porque nos evitamos de estar viendo siempre miles y miles de líneas, luego también se puede ver el histórico, pero aquí como ves yo puedo otra vez decirle que ahora tengo cuatro o que tengo tres, tres servidores. Entonces ponemos una fecha y le damos aplicar, listo, ya lo tenemos aquí.